Gracias, Pilar. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. ¡Qué de tiempo llevamos aquí, Pilar! Madre mía, la de cosas que hemos hecho. El otro día me dieron un pin de 25 años en el Prado. Pero una maravilla, claro, un privilegio, una suerte, como sabéis todos. Cuando hicimos la exposición de Patinir en el año 2007, hicimos también una cosa que quiero recordaros. Hicimos un documental sobre el pintor producido por el Museo del Prado y por el Centro de Estudios Europa Hispánica. Se puede comprar aún en la página web del Centro de Estudios Europa Hispánica. Y lo digo porque lo hicimos con mucho afán, mucho cariño. Es un documental de una hora en el cual las cámaras y el director y quienes se encargaron de hacerlo me siguieron a mí mientras yo seguía cuadros de Patinir preparando esa exposición, viajando por Bélgica, intentando comprender al artista. Y creo que es una buena manera de aproximarse a él. Creo que, bueno, solo os quería mencionar eso. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Vemos la Laguna Estigia, un cuadro atribuido a Patinir solo en el siglo XIX, pero no tenemos dudas sobre la atribución si lo comparamos con otros cuadros de este pintor que están firmados y que están documentados desde que se hicieron. Es obvio que esta atribución es buena y es curioso, de todas maneras, pensar que hasta que el cuadro entra en el Prado no se atribuye a Patinir, aunque está en la colección real española, que sepamos al menos desde 1636 con una descripción de la escena pero sin una atribución. Repito que esto no pasa con otros cuadros de Patinir en la colección real española que sí se le atribuyen temprano porque están firmados. El Prado tiene la mayor colección de cuadros de Patinir que hay ahora, con cuatro obras suyas. Tenemos un total de 29, 30 cuadros suyos se le atribuyen, o le atribuyo en el estudio que hicimos en el año 2007. Más o menos es lo que pintó de ellos, algunos con taller, seguramente 12, 13 cuadros, los mejores, cuadros enteramente de su mano. Quizá este sea el más conocido. ¿Qué estamos viendo? Vemos un cuadro que tiene un horizonte relativamente elevado, alto. Detrás del horizonte vemos un destello muy fuerte, una luz blanca que nos invita aún más allá. Debajo de ese horizonte tenemos unos colores azulados que se van acercando a nosotros, transformándose en colores verdes, como si estuviésemos siguiendo una especie de fórmula que le ha permitido al pintor crear, simular, evocar la idea de distancia en ese plano que es este cuadro. Vemos una franja central, en ella hay un barco con una figura de un gigante, una persona grande y una persona pequeña. El gigante responde a la descripción que hace Virgilio en la Eneida de Caronte, que es un gigante que aparece en muchas obras mitológicas anteriores, que se dedica a llevar a las almas cuando mueren, desde el reino de los vivos hasta el reino de los muertos. Se nos dice que las almas deben de pagar un pequeño tributo para cruzar la laguna Estigia, para llegar al reino de los muertos. Parece que la figura pequeña que vemos en este barco tiene entre los dedos de su mano un pequeño objeto, aunque cuando uno se acerca mucho al cuadro no se acaba de ver, pero posiblemente ese pequeño objeto sea esta moneda que le ha pagado. Vemos que el barco, con el gigante y el alma humana, el chico, se dirigen más hacia un lado que hacia el otro, pero más o menos vienen hacia nosotros. A la izquierda, según lo miramos nosotros, o sea, a la derecha de la imagen, vemos una serie de elementos, figuras, cosas que nos dicen lo siguiente. Recordad que la derecha, en la tradición visual europea, es el lado más importante. En una especie de jerarquía visual europea, el lado derecho es el mejor. Está sentado a la derecha del padre, se nos dice. En todos los retratos que sean pareja, que sean dos retratos de un hombre y una mujer, que veáis en el Prado o en cualquier otro museo, prácticamente en todos está el hombre a la derecha, la mujer a la izquierda, el rey a la derecha, la reina consorte a la izquierda. Si la reina es mujer, a veces aparece ella a la derecha. La derecha es el lado más importante. La derecha, según el cuadro, en este caso la derecha que estamos viendo nosotros a la izquierda. Ahí vemos al fondo una construcción muy bosquiana. Está sobre una especie de islote del que emanan unos ríos. Esos son los cuatro ríos del paraíso, según se describen en los textos de la religión cristiana. Vamos reconociendo algunas cosas. Si venimos hacia nosotros, vemos que ese riachuelo, ese río, se acerca a unas figuras de unos ángeles que parecen estar invitando a Caronte, y al alma que lleva Caronte, parecen estar invitándole a que se adentre en esa dirección. Y sin embargo, la entrada es una entrada que no parece conducir a ninguna parte. Como veis, si girase a la derecha el barco en este momento, entraría por ese río y llegaría a un lugar oscuro, cubierto por unos árboles, y no está claro dónde acabaría, a pesar de que, insisto, que los ángeles le están invitando. En el primer plano, en la parte baja, de ese mismo lado, vemos unas formaciones rocosas, pequeñas, muy parecidas a muchas que vemos en muchos de los cuadros de Patinire, en casi todos, hasta el punto de que casi lo identificamos como una especie de marca de autor. En este caso, una montaña discreta, inusualmente pequeña, una formación rocosa, inusualmente pequeña para lo que es habitual en Patinire. La entrada a ese lugar al que nos invita un ángel, que está en el lado más benéfico, en la jerarquía visual europea más importante, que es el derecho, y que conduce al paraíso terrenal, es una entrada no evidente, porque si uno se adentra por ahí no sabe dónde va a acabar. En el lado contrario, sin embargo, vemos una entrada mucho más grande, que en principio parece invitar más, es hacia donde se dirige el barco, además. Ves que tiene unos árboles muy frondosos. En el primer plano, sin embargo, vemos una especie de extraño mono, un mono medio monstruoso, que nos empieza a hablar de que aquí sucede algo raro, pero ya vemos que según sea de entrecaronte, lo que va a acabar encontrándose es la puerta del infierno. Ahí está el perro Cerbero, el perro de las tres cabezas, que se describe también en la Eneida, pero en muchos textos antiguos, desde Siodo y Homero, como el guardián del Hades, del infierno. Si nos adentramos por ahí, vemos escenas claramente inspiradas en el Bosco. El Bosco ha muerto, ahora me referiré a las fechas de Patinire, pero el Bosco ha muerto un año después de que Patinire se inscriba como pintor en el gremio de pintores de Amberes, luego Patinire desde una generación posterior. Vemos unas imágenes bosquianas, el Bosco ha tenido tanto éxito que una forma de hacer carrera en este momento en Europa es pintar como el Bosco. Recordad, por ejemplo, que Peter Bruegel más tarde inicia su carrera a principios de los años 60, estamos en torno a 1520 aquí, haciendo grabados falsos que firma como si fuese el Bosco. Esta idea de que uno pintando como el Bosco va a tener éxito está muy difundida. Bueno, os adentráis y vemos estas escenas nocturnas llenas de fuegos y de martirios y torturas, etc. En el lado izquierdo, derecho para vosotros, de esa puerta, veis una mano, asoma por ahí un pequeño monstruo y veis una especie de bracito o mano que parece estar buscando algo justamente ahí. Si lo vieses eso muy de cerca veríais que lo que está buscando es la cabeza que se ha caído del cuerpo que está colgando de arriba de esa muralla en la parte alta. La invitación al infierno parece más sencilla, más fácil que el acceso al paraíso. Y eso nos habla de que estamos ante una imagen simbólica y es un simbolismo que se refiere a un tipo de doctrina, que nos habla del esfuerzo por caminar por la senda correcta, por encontrar el camino del paraíso que es en lo que debe consistir la vida del cristiano. Estamos, por lo tanto, ante una imagen que nos habla de una doctrina, insisto, y que es una imagen simbólica que nos habla a través de símbolos de unas cuestiones que nosotros podemos descifrar y entender. Es importante mantener esto en la cabeza porque lo que voy a hacer en gran parte de esta charla es hablar precisamente de lo contrario, de lo que la pintura de Patinir tiene de alejamiento de lo simbólico y acercamiento a lo real. Si entendemos los cuadros no solo como una imagen en sí, que lo son, y que debemos interpretar en su momento, y también como una imagen característica de un pintor y que nos acerca a comprender cuál es el nicho particular de cada pintor, a adentrarnos en su arte, a entender qué es eso que nos ofrece y que nos puede alimentar y que es particular de él, característico de ese pintor, otra manera de ver la historia de la pintura es como una gran secuencia en la que cada imagen, cada momento, cada pintor, es un eslabón en una historia que nos habla de cómo hemos sido, cómo somos y cómo seremos, nos habla del devenir. La historia del arte ha cobrado mucha importancia como disciplina de las humanidades en la historia de la cultura europea precisamente por esta idea de que nos habla de un estar en el mundo presente, heredado del pasado y con afán de futuro. Nos habla del hecho de que somos seres cronológicos que existimos en una larga secuencia temporal. Visto de esa manera, la pintura de Patinir es un anuncio, uno de los primeros momentos en los que aparece ya consolidado un nuevo interés por lo real. Europa saliendo de la Edad Media, todo esto que os voy a decir es muy esquemático, pero una Europa que sale de la Edad Media y en la que lo religioso se va sustituyendo por lo racional y lo científico. El principio de un gran periodo en la historia de nuestro estar en el mundo que seguramente está terminando justamente en estas últimas décadas en las que empezamos a ver señales ya muy claras de que prestamos cada vez menos atención a la razón o que dudamos más de la razón como una herramienta para conducirnos correctamente por el mundo buscando la felicidad con ella. Os enseño algunas imágenes para que entendáis de forma muy esquemática, insisto, en lo que sucedía anteriormente en las imágenes religiosas. A vuestra izquierda una imagen del siglo X, una imagen de época románica, en la que veis un dios sentado en majestad sobre un trono en un espacio que es única y absolutamente simbólico. Él es una figura que tiene algo de ilusión de realidad, de volumen, de perspectiva, algo tiene. Entendéis que las rodillas están delante del cuerpo, tiene que ser algo en lo que podamos creer, que podamos entender, pero está situada en el centro de un mundo. Ese mundo no es más que esta especie de circunferencia. Y artísticamente es una imagen súper interesante, porque pensar, por ejemplo, en cómo sabe el pintor que ha pintado esta miniatura que ha conseguido su objetivo. Si uno está pintando la realidad, si consigue pintar algo que parezca real, lo ha hecho mejor. ¿Cómo sabe el pintor que ha pintado esto que puede estar satisfecho de lo que ha hecho? Es una idea muy abstracta de la belleza, de lo estético. En cualquier caso, una imagen muy simbólica. Símbolos de los cuatro evangelistas, símbolos de Dios y de Cristo sentado en majestad en el centro de la escena. A la derecha, una imagen un poco posterior, pero similar también. Vemos una mayor insistencia en la anatomía de Cristo, por ejemplo, muy esquemática, pero con intención de que nosotros comprendamos lo que estamos viendo. Esa especie de contraposición de la parte superior del cuerpo y la parte inferior, una en una dirección y otra en otra, pretende denotar un poquito de volumen o de espacio, digamos, como si parte del cuerpo se alejase de la cruz que tiene debajo. Vemos gestos también en las dos figuras de San Juan y de la Virgen María, gestos que implican un estado psicológico que podemos interpretar y entender dolor. Fijaros que en la parte de abajo hay unas mínimas referencias a lo natural, al mundo real, a la naturaleza física, como si fuesen tres pequeños pedestales, tres pequeñas rocas en las que apoyan las tres figuras. Entonces, ¿cómo representar el mundo de lo celestial, el entorno de Dios, mejor que con oro, sencillamente? En el siglo XVI, en época de Patinir, una imagen de este tipo tendría que tener de fondo una imagen que nos invitase a creer en un lugar real. En esta época el fondo es simbólico, nos habla del lugar de Dios. Una buena manera de representarlo es sencillamente con oro, es luminoso, es rico, etc. Está muy clara la diferencia entre esas imágenes y la anterior. Avanzamos muy rápido en el tiempo. Insisto, cuando nos fijamos en Patinir como una figura que forma parte de una secuencia y lo vemos de esa forma temporalmente, lo que veis a la izquierda es una imagen más o menos 1430, seguramente de Jan Van Eyck, aunque no lo sabemos 100% seguro. Es una pequeña hoja de un manuscrito que tiene en la parte inferior una mínima escena de poco más de un centímetro de alto en la que vemos el bautismo de Cristo, pero vemos sobre todo una representación preciosa de una gran distancia representada de manera que nos parece que es real. Edificios, montañas, el río, una sensación de que en la distancia las cosas son más pequeñas que en la proximidad, una sensación de que en el fondo el color azul transforma, la atmósfera transforma las cosas y las convierte en color azul. A la derecha un cuadro de Van der Weyden, también bastante pequeño. El manuscrito de la izquierda, por cierto, está en la Biblioteca Cívica de Turín, es difícil de ver, se expone de vez en cuando. El libro del que sale se conoce como las obras de Milán-Turín y lo veréis publicado muchas veces, expuesto pocas veces, como sabéis, la vitela o los soportes de este tipo son más frágiles ante la luz y por lo tanto se exponen menos este tipo de obras. A la derecha un pequeño cuadro de Roger Van der Weyden, más o menos la misma fecha, primera mitad del siglo XV, más o menos la fecha del descendimiento del Prado y veis lo mismo, el principio de una especie de imperativo. Si uno pinta una escena del tema que sea en este momento y si uno es un pintor o un cliente que se considera una persona de su tiempo, el imperativo es que tiene que haber una sensación de atención a lo real, que la ilusión que nos presenta una imagen pintada es una ilusión que incluye distancia, a fondo, paisaje, ese tipo de cuestión. Fijaros aquí que veis unas rocas parecidas a esa que hemos visto en el cuadro de Patinir que os he enseñado. Estas rocas son fantásticas tal vez, pero vais a ver que se inspiran de hecho en un tipo de formación rocosa que hay en el sur de Bélgica. Veis una distancia, veis unos tonos más azulados a medida que nos acercamos al fondo. Veis una secuencia también, una especie de fórmula, un tono más pardo, más marrón en el primer plano, verde en el plano medio y azul en el plano distante. El horizonte en la parte alta del cuadro. Es una fórmula que van construyendo los pintores de generaciones anteriores que nunca dedican su atención plena al paisaje, pero que van incorporando cada vez más paisajes a los fondos de su cuadro y que va a recoger Patinir y va a convertir en especialidad. Un cuadro más o menos 1470, un poquito más tarde, Dirich Bautz, un cuadro del Prado. En el Prado, si vais a verlo a una de las salas ahora, veréis que de hecho tiene cuatro escenas, no tres, pero quería enseñaros este momento, esta especie de imperativo, me gusta llamarlo. Es necesario para vender una imagen, es exigencia mía, si soy un cliente, que haya este tipo de contenido, que haya mucho detalle, que parezca hablarnos de algo observado, de una relación con la realidad que expresa un interés que antes no existía. Pensar en el momento anterior, en una cultura más religiosa o más exclusivamente religiosa, porque esta cultura lo sigue siendo, pero una cultura que entiende lo que nos rodea de manera algo peyorativa o negativa, es un mundo inferior al mundo de los cielos al que aspiramos a llegar y también de manera simbólica en el sentido de que es un mundo creado por Dios y por lo tanto nos sirve para intentar acercarnos a él, entenderle a él, pero en sí mismo es un mundo que no tiene gran valor. El principio de la mentalidad científica racionalista, que va a desembocar en el existencialismo del siglo XX, incluso en Heidegger, en mucho pensamiento europeo, es el de lo que me rodea también tiene valor. Y el inicio, el siguiente paso de un proceso mental que se inicia de esa manera es voy a estudiarlo para comprenderlo, comprendiéndolo voy a poder incidir sobre esa realidad y así surge la ciencia, la medicina, muchas cuestiones que consideramos parte de la mentalidad moderna, que insisto, la mentalidad moderna es lo que parece que se está desvaneciendo en este momento de postmodernismo que vivimos hace 20, 30 años quizás. Bueno, veis que se ve muy claramente aquí, es un pintor muy delicado, finísimo me parece a mí en pintar paisajes y sin embargo espacialmente les dedica muy poquitos centímetros, parece mentira que lo haga tan bien para ocupar tan poco, claramente se ha convertido en algo importante cuando a uno se le encarga un cuadro o cuando uno encarga un cuadro quiere un pintor que haga eso muy bien, una preciosidad de paisaje de nuevo, colores pardos, verdes, azules, que se van difuminando algo según avanzamos hacia la distancia. Poco después, en torno a 1500, mirad primero un poquito antes, más o menos contemporáneo con ese cuadro, en la parte superior derecha un dibujo de Leonardo, un cuerpo de agua, o sea, cómo fluye el agua, un estudio de un río, de un marantial, de unas cataratas, en el que Leonardo no está mostrándonos lo que tendemos a pensar, creo que es una instantánea, me gusta este río, me gusta esta catarata, lo que sea, estos rápidos, y voy a hacer un dibujo. Lo que está intentando él es utilizar una imagen para comprender. La imagen le permite insertar un cuerpo sólido en el agua y ver cómo reacciona el agua, cómo se forma nueva corriente en torno a ese cuerpo sólido que vemos en la parte superior, o cómo se arremolina el agua que sale de una cascada de un lugar concreto y cómo se arremolina cuando llega a la parte baja. Insisto que él no está pintando de manera simbólica, no está pintando de manera únicamente estética tampoco, sino que está pintando para comprender. Es un momento, si lo pensáis, es un momento interesante porque prefigura una cosa que pasa ahora también con la medicina en los últimos 20-30 años, la idea de que uno de los avances médicos más importantes y recientes es el de conseguir ver las cosas, los tags cerebrales, lo que hace ahora la medicina en gran medida es poder acceder a imágenes de nuestro cuerpo para con ello poder comprender las enfermedades que tenemos y sanarnos. Pues es un momento parecido. Los artistas juegan un papel muy importante en estos inicios del racionalismo aplicado a la observación científica porque son ellos quienes están haciendo como si fuesen un tag, son ellos quienes están proveyendo de imágenes al mundo y de interés científico al mundo. En la parte de abajo a la derecha veis un libro posterior ya a la muerte de Patinir, Patinir muere en 1524. Esto es una ilustración de la última página de un libro publicado en 1572, pero es parte de este proceso en el cual los artistas se han convertido en protagonistas porque crean imágenes del mundo de la nueva iluminación científica, podríamos llamarla. Uno de los libros más importantes o el primer libro moderno importante que se publica sobre vegetación, plantas y árboles es un libro de un tal Leonard Fuchs, es un científico alemán. En la última página de ese libro, que es un libro en el que vemos en una página ilustración de unos espárragos o de un árbol o de un cactus o lo que sea, y en la página derecha una descripción de cómo es esa planta y para qué puede servir, todo el libro tiene esa secuencia, imagen, descripción, imagen, descripción. En la última página los artistas que han hecho el libro se autorretratan, fijaros, abajo es el grabador y arriba los dos ilustradores del libro que están haciendo lo que han hecho en este libro, que es lo que están considerando muy importante, copiando unas plantas. Podríamos hablar de esto casi como un bodegón, un florero, lo que ese es un reflejo de que los pintores juegan un papel muy importante en este descubrimiento de un mundo a través de la observación. ¿Cómo se observaba ese mundo antes? A través de los autores clásicos, con una veneración que el XVI italiano empieza a considerar excesiva. Curioso, ¿no? El Renacimiento admira muchísimo lo antiguo, pero a la vez se da cuenta que en ciencia hay que dejar de leer una y otra vez a Discórides, Aristóteles o lo que sea, en cada campo y hay que empezar a observar y mirar y ver cómo son las cosas en realidad. No solo aprender sobre la madera que tengo debajo de los pies leyendo lo que han dicho los antiguos griegos sobre ella. Lo que veis a la izquierda son dos imágenes un poquito anteriores, en torno a 1500, dos acuarelas de Durero, en torno a 1495-1500. Durero tiene unos 10 años más que Patenir, nace en 1571, estamos otra vez un poquito antes que él, pero fijaros que esto es pura observación, mentalidad moderna. Esto no tenía sentido en el momento en el que se pintaron las imágenes anteriores que os he enseñado. Una escena de unos lagos en un bosque y abajo una observación muy cercana de unos hierbajos en el campo, sencillamente. No son cuadros, son acuarelas pintadas sobre papel o vitela y eso implica que es algo seguramente más fácil de hacer. Hay una cierta jerarquía o una especie de respeto hacia un cuadro terminado que se le vende a un cliente, que se cuelga, que se enmarca. Se avanza menos en ese terreno que en el terreno de los dibujos donde sabemos que los pintores pueden ser más experimentales, son ejercicios que están haciendo en cierto modo para sí mismos, para tener modelos, para incorporarlos a cuadros terminados, etc. Cuando uno ve algo como lo que ve aquí a la izquierda está viendo algo que en este momento no vería en un cuadro que se le vendería a un cliente. Aún no hay cuadros en el año 1500 que sean solos sobre lo que estamos viendo aquí, pero si le estamos dando importancia a esta secuencia, si le estamos dando importancia histórica o estamos rastreando el devenir del crear imágenes que muestren interés en el paisaje, pues es un momento importante este también. Lo simbólico no desaparece y entender esto como una tensión entre lo real y lo simbólico. Yo creo que siempre que la pintura explica muy bien el concepto de tensión, ¿qué somos nosotros ahora mismo aquí sentados? ¿Somos un momento de resolución o somos un momento de tensión que todos esperamos, toda la tensión política que estamos viviendo se resolverá y viviremos un momento de mayor tranquilidad o eso realmente no existe y siempre hay tensiones en la vida. La tensión entre lo simbólico y lo realista define la cultura europea durante muchos siglos. Dicho de otra manera, la tensión entre lo religioso y lo científico también podemos considerarlo de esa manera. Bueno, imágenes como las que veis aquí coexisten con lo que he estado explicando hasta ahora. A la izquierda veis otra acuarela, otro dibujo de Durero también, en el que está pintando unos campos, según en uno de los viajes que hace Italia, pero si os fijáis en la roca del fondo a la izquierda, más o menos en el centro izquierda, hay un rostro, hay una cara, se ven unos ojos, la nariz y la boca. A veces estas cosas son obvias, a veces son difíciles de ver, a veces todos pensamos que lo vemos en las nubes de un cielo, en una corteza de un árbol, en unas rocas. Aquí está claro que hay intención. Uno podría discutir, bueno, puede ser una casualidad, hay muchas imágenes de esta época, algunas más que muchas imágenes de esta época, pero suficientes para que entendamos que esto es una cosa que hacen los pintores. ¿Y qué es lo que está haciendo Durero cuando inserta ahí algo que no parece del todo lógico, que no parece tan natural como lo demás? Pues está respondiendo a otra necesidad que se les presenta a los pintores en este momento, que es la de plantear sus cuadros, sus dibujos, como imágenes que nos hablan de nuestra vida, como un transitar por el mundo, como una peregrinación, cuyo objetivo es llegar al más allá y que para conseguirlo tiene que discernir el bien del mal en su entorno. Tiene que darse cuenta de que el demonio pone trampas en nuestra vida y esas trampas se detectan mediante olores extraños, olor a azufre, por ejemplo, y se detectan en ocasiones mediante estos rostros que aparecen en las nubes, en los árboles, en las rocas, que nos hablan de la presencia de lo diabólico del mal, etc. Muchos textos y muy claramente la pintura del Bosco son exactamente lo que acabo de describir. Son imágenes de apariencia relativamente real en su contenedor, digamos, dentro de las cuales hay unas figuras que nos hablan de esta lucha entre el bien y el mal, que se plantea a veces como un peregrinar por el mundo, un caminar por la vida, en el cual tenemos que discernir dónde está el bien y dónde está el mal y tenemos algunas claves para hacerlo. Pensar en ese esquema y pensar de nuevo en el cuadro de la Laguna Astigia. Un lado es el bueno y otro lado es el malo. La labor de Caronte y del alma cristiana, sobre todo nuestra como espectadores, es entender que el acceso, que el lado de difícil acceso es el lado bueno, es al que debemos aspirar y que el lado de fácil acceso sin esfuerzo aparente es el lado que nos va a llevar al infierno. Está hablando de esa misma manera. Lo que veis a la derecha es un cuadro un poquito posterior, 1550 más o menos, esto es uno de los muchos resultados como Patenil o como Peter Bruegel el Viejo, a quien he mencionado antes, del éxito del bosco y la cantidad de imágenes bosquianas que aparecen en Europa, la cantidad de nuevos boscos que buscan mercado para su arte y que triunfan y ganan mucho dinero y tienen éxito a base de pintar imágenes muy inspiradas en las del bosco, no tanto en cuanto a estilo sino en cuanto a contenido. Una imagen de un pintor anónimo está colgada en la sala del bosco en el prado. Aquí es muy claro que esta formación rocosa es el rostro de algo demoníaco y la labor que se nos plantea a la vida es discernir eso, encontrarlo, huir de ello para encontrar el camino correcto. También eso subyace a todas las imágenes de Patinir y ahí existe esta tensión a la que me refería entre lo simbólico y lo realista, lo religioso y lo científico. Bosco muere en 1516, ya os he dicho, un año después de que sepamos que Patinir empieza a pintar como maestro, como pintor independiente. En Bosco encontramos el pintor que más influye en Patinir. Fijaros aquí, no tanto en toda la parte inferior de la imagen como en la línea del horizonte y lo que hay por encima de ella. Uno de estos grandes paisajes, de nuevo, que se alejan hasta una distancia muy azulada. Un cuadro maravilloso. Fijaros lo que está haciendo aquí el Bosco, pensar que sois el Bosco por un momento y que se os plantea lo siguiente. El contraste entre el bien y el mal, entre la tierra y el cielo, nada menos. Lo que está pintando con ese azul es el lugar más hermoso que puede existir. Ese es su desafío. Y ese contraste, esa tensión aquí entre el bien y el mal, lo religioso, lo científico, etcétera, se está planteando en su pintura de esa manera, con uno de los azules más bonitos que podéis ver nunca seguramente y en el Prado, desde luego. La idea de estos grandes escenarios de paisaje, que ocupan tres cuartas partes de la composición, con una línea del horizonte muy alta, con un cielo azul o con unos colores azules muy dominantes, sobre todo en la distancia y con un destello blanco muy fuerte, que parece invitarnos a un lugar más distante, se ha planteado primero en la pintura de van der Weyden, lo hemos visto de algunos otros, de Dirich Bautz también, pero se plantea con mucha claridad en la pintura del Bosco y de ahí es de donde, sobre todo, la recoge Patinid, en quien vamos a centrarnos a partir de ahora. Este es un grabado que ilustra un libro de 1572, un libro en el que se presentan al lector biografías de los pintores flamencos más importantes y esas biografías incluyen una de Patinid, a quien por lo tanto se reconoce al final del siglo XVI como un pintor especialmente destacado. Lo mismo harán otros libros de la época. Un libro de Felipe de Guevara, un cortesano español que está en Bruselas, que escribe un libro importante para coleccionistas de pintura. Dice, los grandes pintores del norte son Van Eyck, Van der Weyden y Patinid. En parte lo dice porque él tiene varios cuadros de Patinid en su colección, pero esa fama ha llegado a adquirir. Nos dice este pequeño texto, que es lo único que dice este libro de Patinid, que Patinid es un pintor que se especializa en pintar casas y paisajes. Eso nunca se ha dicho de ningún pintor hasta ese momento. Que un pintor sea conocido sobre todo porque hace ese tipo de pintura, porque hace esa parte de una pintura es algo nuevo, algo novedoso. Y es novedoso porque, bueno, lo que eso nos dice es que se puede dedicar uno a esta cuestión y solo a esta cuestión a partir de este momento. Antes no. Hay suficiente interés como para que uno se dedique a estas cuestiones. Este es un grabado basado en un grabado de Durero, pero claramente no suyo. Se dice que Joaquín es de Dionantesi, pictor, y es un pintor de una ciudad que se llama Dinant, en el sur de Bélgica, en la zona de los ríos Mosa y Lese. Algunas otras fuentes, también de la segunda mitad del XVI, dicen que es de otra ciudad, que se llama Bovín, que está justo al otro lado del río Mosa, muy cerca de Dinant. No nos importa tanto nosotros cuál sea verdad, más bien nos recuerda la dificultad de confiar en las fuentes antiguas, que se suelen basar en información que le habrá llegado a los autores de gente que ha conocido a un pintor hace mucho tiempo, etcétera. En cualquier caso, claramente es un pintor que es de esa zona. Las formaciones estas rocosas que se ven en sus cuadros son típicas de esa zona. En la parte inferior derecha veis una roca en la ciudad de Dinant, a la orilla del río Mosa. Esa roca aparece reproducida, lo veis encima, sobre todo en un cuadro que tenemos en el Prado, que atribuimos al maestro de Hoogstraten, que se ha atribuido a patinir hace muchas décadas. El último catálogo que se acaba de publicar de la pintura neerlandesa del XV en el Prado no lo atribuye a patinir. Yo creo que hay mucha posibilidad de que sí lo sea, porque si no, porque iba a pintar una referencia exacta a esa ciudad un pintor si no fuese patinir. Bueno, no nos importa tanto esto en este caso, como pensar en algunos otros datos que tenemos de la vida de este pintor. 1515, ya os he dicho, ingresa en el gremio de pintores. 1524, final de año, su mujer, su segunda mujer, se cita, se refieren a ella unos documentos como viuda, con lo cual ha muerto ya en ese momento. Tenemos, por lo tanto, solo nueve años de actividad segura de él. En esos años pinta los cerca de 30 cuadros que le atribuimos hoy, quizá algunos más. Sabemos que esta segunda esposa de patinir es una mujer de dinero, con lo cual es posible que nos encontremos ante un caso similar al del Bosco o Vermeer, que son pintores que se casaron bien y al casarse bien pudieron pintar poco, no tuvieron que vivir de su pintura. Es posible que nos encontremos en un caso como ese. No sabemos dónde se forma patinir, no sabemos nada de él antes de 1515. Lo que os enseño aquí es un cuadro de Quentin Metzays, que es un contemporáneo suyo, a quien en el siglo XVII, yéndonos a época de Rubens, se considera el gran pintor de Amberes, la ciudad de la que Rubens, que está creando una genealogía, una historia del arte propia. Cuando hacen eso en el XVII dicen, la gran pintura de Amberes, empiezan con Quentin Metzays, este pintor. Colaboró y fue amigo de Patinir, y yo creo que es posible que la primera parte de la carrera de Patinir la dedicase a ser el especialista que pintaba los fondos de paisajes en cuadros de Quentin Metzays y otros, y que se le ocurriese en un momento dado la idea de que uno podía hacer carrera pintando solo lo que aquí es el fondo de un cuadro, lo que hemos visto como el fondo de un cuadro en El Bosco, en Dirich Bautz, en Van der Beiden, en otros, y que se le ocurra la idea de que los paisajes tienen ya suficiente interés, suficientes clientes para comprarlos, suficiente destreza por parte de los pintores, que además han sido preparados para ello como ilustradores de libros científicos para que se convierta en un nuevo género, en una nueva parte de lo que puede ofrecer el mercado del arte. Y yo creo que Patinir tal vez pintase un paisaje como este, este está en un museo en Massachusetts, el museo del Clark Institute, pero se ven bastantes fondos de paisajes de Quentin Metzays en sus cuadros pintados por manos distintas, lo cual nos indica que no los pintaba el propio Metzays, y yo creo que algunos es posible que los pintase Patinir, que quizá pintase algunos también para Gerard David, otro pintor de esta época que ingresa en el gremio de pintores de Amberes, el mismo año que él, en 1515 también. No importan tanto estos datos como la idea de que yo pueda haberme formado como pintor en un momento dado, ser un especialista, pintar una parte de un cuadro y tener una idea que responde a lo que podemos llamar la economía del arte, un momento de mucha demanda, más dinero en Europa, más edificios, más edificios grandes, no solo reyes y aristócratas comprando pintura cara buena, sino las clases de los banqueros y los mercaderes, y el mundo de los pintores ofreciéndole a este mercado donde hay más demanda un nuevo producto, y ese nuevo producto es la pintura de paisajes. Lo mismo pasará un poquito más adelante con la pintura de bodegones. Los bodegones es algo que se ven en los cuadros en lugares secundarios, cumpliendo un papel simbólico, y llega un momento en el que a algunos pintores se les ocurre la idea de en vez de dedicar un cuadro a la Virgen con un pequeño bodegón abajo, pues dedicar un cuadro entero a un bodegón, a un frasco con flores, algo así. Algo parecido, creo yo, que es lo que está sucediendo en este caso. Pensar en la importancia de esta cuestión también, la cuestión de la economía del arte. Estamos hablando siempre de pintura de lujo, pintura de élite, el segmento más alto del arte de la pintura, que tiene segmentos bajos también, que se utilizan para que compra gente de menos dinero. Cuadros además creados en Amberes, donde está el primer mercado de arte en un sentido parecido al moderno. No se venden cuadros sólo en ferias que se abren unas pocas veces al año, sino que existe una galería de pinturas a la que uno puede acudir a comprar cuadros y en la que hay stock de pinturas. Uno puede llegar a ver lo que hay, no solamente encargar un cuadro. Tenemos varios documentos de barcos que salen de Amberes a España, a Inglaterra, que pierden su mercancía, que incluye muchos cuadros y esa mercancía se puede reponer en un mes y volver a enviar otro cargamento de cuadros, en un caso concreto de Amberes a Inglaterra, lo cual demuestra que había muchos cuadros preparados ya para venderse, que se están produciendo cuadros de manera casi industrial, algo que desemboca en lo que tratamos en la exposición del taller de Rubens. Entonces es importante esta idea. La economía del arte, el mercado da lugar a la existencia de nuevos productos y algunos pintores ingeniosos como Patinir, se les ocurre que un nuevo producto puede ser el paisaje, que lleva ya un desarrollo de unos 100 años como fondo de los cuadros. ¿Qué más cosas sabemos de Patinir antes de centrarnos por un momento en este cuadro? Tenemos algo de información de Durero, curiosamente. Durero, cuando muere Maximiliano, el emperador, viaja a Bruselas para asegurarse una pensión de su heredero, Carlos V, y es un viaje que documenta en un diario en el año 1520-1521. Un diario muy interesante en el que, entre otras cosas, nos habla de cómo en Bruselas ve armas y plumas y algunas cosas que han llegado de México y que le ha entregado Cortés a Carlos V y un interés por nuevos mundos y un interés que tiene que ver también con esta idea de lo científico, de la exploración de cosas desconocidas hasta entonces. Nos habla Durero también en el diario mucho de cosas como lo que cuesta el pan en cada ciudad por la que pasa, lo que cuesta un hotel, con quién se encuentra. Dedica bastante atención a la ciudad de Amberes, que es el principal productor de pintura de Europa en ese momento, por encima de Florencia, por ejemplo. Es el principal exportador de pintura de Europa también, a partir de más o menos 1515 y hasta más o menos 1640-50. Y dedica algo de tiempo a la figura de Patinir. Dice que conoce al buen pintor de paisajes Joaquín Patinir. También una frase que ningún pintor ha dicho hasta ese momento. Esta frase en el diario de Urero es muy anterior a cuando lo dice Lamsonius en la imagen que os he enseñado antes. Es la primera vez que un artista en Europa esté escrito como un especialista en pintar paisajes. Y de ahí viene el nicho que ocupa Patinir en la historia de la pintura europea como el primer paisajista, el primer pintor que hizo algo que fue muy importante en el siglo XVII, en el XVIII, pensar en todo el paisajismo impresionista en el XIX, en Sorolla, etc. Es un pintor a quien se le ocurre hacer una cosa que tendrá mucho éxito. Se hubiese hecho seguramente o sin duda de no haber aparecido él. En cualquier caso es un hecho que él es el primero que lo hace por encima de los demás. Nos dice Durero que conoce al buen pintor de paisajes, que le pide a Patinir y Patinir le presta un ayudante y una serie de pigmentos. Dice que él le da a Patinir cinco imágenes de San Cristóbal dibujadas en un papel. Eso nos hace pensar que Patinir como paisajista está pensando en la posibilidad de utilizar imágenes de figuras que hacen otros pintores o que necesita quizá ayuda o que le es útil tener ayuda en ese terreno. Si estáis viendo un cuadro típico de Patinir no es un paisaje puro en el sentido de que están ocurriendo cosas y hay figuras. Esas figuras en algunos casos las deben de pintar otros pintores y en algunos casos Patinir usaría grabados o dibujos como los que le está dando Durero. Dice Durero también que Patinir le invita a su boda y dice por fin que cuando se va a ir de la ciudad, la ciudad de Amberes le regala un cuadro de Patinir. La ciudad considera que esto es una de las cosas importantes que le puede dar a un artista importante que pasa por la ciudad en ese momento. O sea que estamos hablando de alguien que tiene cierta fama, que va a ir perdiendo con el tiempo. No es un pintor de quien se sepa mucho, de quien se hable mucho en el siglo XIX, principios del XX. Sigue siendo un pintor relativamente desconocido en comparación con lo que creemos por las fuentes a las que me he ido refiriendo, que era cuando él pintaba en vida a principios del siglo XVI. Aquí vemos una imagen arquetípica que nos sirve para definir qué es un cuadro de Patinir. Este es un cuadro que tiene su firma en la parte inferior, en el centro, apenas se ve, no se ve en la diapositiva, en la sala, apenas la vais a ver tampoco, pero dicen, suele firmar Joaquín de Patinir, el de puede querer decir que era de Dinante, efectivamente, o no sabemos qué otra cosa puede querer decir. Es una imagen en la que vemos algo de tono pardo en primer plano, es bastante típico de él repetir esta fórmula que ya viene aprendida, viene de unos pintores que llevan cien años haciéndolo, algo de pardo, verde, el verde se va transformando en azul, el azul es muy dominante, tiene mucho que ver con una fantasía que acabamos identificando como una imagen muy típica de Patinir, al fondo un destello blanco muy fuerte, formaciones rocosas que acabamos identificando casi como imágenes de marca, uno ve estas rocas y piensa esto es de Patinir. Yo dediqué mucho tiempo en el año 2007 a hacer un catálogo razonado de Patinir, hay muchos pintores que siguen esta fórmula porque Patinir tiene tanto éxito tan rápido que aparecen muchos pintores de paisajes que empiezan a hacer estas rocas y esta misma fórmula, con lo cual que un cuadro tenga una roca de este tipo no quiere decir que sea de Patinir, pero esa repetición, esa cantidad de versiones a la Patinir que aparecen en el mercado sí que nos hablan de que cuando a Patinir se le ocurre este producto el mercado está listo para recibirlo, inmediatamente se multiplica por muchísimo y tiene mucho éxito. Veis que todo el paisaje está visto como en diagonal, desde una altura, pero sin embargo todos los elementos verticales, o sea, todas las figuras, los árboles, las rocas, los edificios, los animales, todo lo demás que veis lo vemos de frente, no lo vemos desde arriba. Es una fórmula que funciona, que nos seduce, nos hace pensar que efectivamente existe entonces una... que estamos observando algo que parece real, lo que importa es que lo parezca, no que lo sea. También cierta sensación de que hay una especie de mirada microscópica a lo más cercano, que lo vemos con mucho detalle y en cambio una imagen telescópica de lo distante, que parece aludir o hacernos creer en una distancia casi cósmica, que estamos viendo un más allá algo muy inmenso. Lo que está sucediendo en este cuadro es una historia muy típica de la pintura de paisajes, es San Jerónimo, San Jerónimo se retiró según cuenta sobre todo la leyenda dorada de Jacobo de Borágine, que es un obispo de Génova, siglo XIII, escribe o recoge unas tradiciones en un libro, en la leyenda dorada, que es una especie de enciclopedia o de diccionario de vidas de santos, y ahí se recoge en una serie de vidas de santos con muchas anécdotas que pasan a la pintura. Algunas de las vidas de santos son especialmente apropiadas o algunas historias sagradas son especialmente apropiadas para pintura de paisajes, sobre todo San Jerónimo, que se va al desierto a meditar, y la huida a Egipto de la Sagrada Familia, que se pinta muchas veces también en entornos naturales, porque la historia lo permite. Veis en la parte inferior izquierda San Jerónimo, que según la leyenda ha quitado una espina de un león. El león en agradecimiento le dice qué puede hacer por él y él le dice que cuide de un asno que tiene y que utiliza para traer leña del campo al lugar en el que él vive. Hay un día en el que unos mercaderes aparecen por ahí, roban el burro, aquí están ellos, roban el burro y el león se da cuenta de lo que ha pasado. Aquí arriba veis la escena final en la que está Cristo perdonando a los ladrones y aquí está el asno con los camellos. Siempre tiene que haber una historia religiosa en los cuadros de Patinir. No hemos llegado a un punto en el que el paisaje puede ser meramente paisaje y nada más todavía. Patinir nunca pinta un cuadro que solo sea paisaje. Siempre hay insertos en sus paisajes, escenas religiosas, a veces dominantes, a veces como en este caso, en cuadros en los que lo que domina es el paisaje y no la historia. En un libro relativamente reciente que aún se venden las librerías de este museo, que me parece que es un libro muy desacertado de Patinir, desgraciadamente lo que escribimos en el año 2007 para la exposición de Patinir en el Prado está todo agotado, pero se insiste mucho en que estas formaciones rocosas no son reales, que son pura fantasía y que son simbólicas, pues es evidente que estas formaciones rocosas se inspiran en esto. Nos fuimos a Bélgica cuando hicimos el documental buscando estas rocas, sabiendo ya que existían evidentemente, pero para mostraros que existen estas formaciones kársticas, lo llaman los geólogos, en un país que es prácticamente todo plano menos en esta zona del sur, en el torno del río Mosa y que estas formaciones se convierten en una cosa que a los pintores les gusta pintar y que aparecen muy a menudo, con mucha frecuencia, casi siempre en los cuadros de Patinir. Este es uno de los cuadros más bonitos que pintó Patinir, un cuadro en torno a un metro, un poquito menos, cuadrado, está en el Museo de Filadelfia, un paisaje increíblemente delicado en esa transición de lo azul a un azul blanquecino. Me empieza a evocar la idea de que estamos ante el color más bonito del mundo, que es un azul que nos llena de una especie de afán de acercamiento, que nos distrae por un momento de nuestro andar por cada día y nos detiene y nos exalta, nos despierta un interés especial que hace que salgamos del estado en el que estamos en el primer plano. Una escena que se refiere a la resurrección de la Virgen, ella está en la parte alta, siendo elevada al cielo por todo un grupo de ángeles, imágenes del nacimiento de Cristo y la resurrección de Cristo en dos círculos, en la parte superior izquierda y derecha, el marco es original de época. En la parte inferior derecha, algo que me interesa señalar especialmente, veis un escudo, es el escudo de armas de un banquero que se llama Lucas Rem, lo conocemos por varios cuadros de Patinir y por algunos cuadros que no son de Patinir y es importante porque sabemos bastante de este señor, es un banquero que trabaja al servicio de las dos grandes familias de banqueros alemanes en esa época, los Fugger y los Wessler, que pasa mucho tiempo en Amberes, en una ocasión pasa más de un año en Amberes, que tiene oficinas comerciales, él también en Canarias, por ejemplo, pasa bastante tiempo en Lisboa, está abriendo rutas comerciales o invirtiendo en rutas comerciales a las Indias en busca de especies, entendemos que es parte de una nueva generación de mercaderos y banqueros europeos que están adquiriendo mucho poder y riqueza, que le está haciendo que en sus costumbres se acerquen un poco a lo que hasta entonces ha sido exclusividad de los aristócratas y de la realeza y que encarguen cuadros, por ejemplo, cuadros de mucha talla, de mucho nivel en ciudades como Amberes o Florencia. Es importante la idea de que un producto nuevo, como es la pintura de paisajes, se asocia a un nuevo tipo de figura, un nuevo tipo de economía, que es la de estos banqueros innovadores. Y tiene sentido que estemos ante una pintura que implica algo de innovación, de novedad y que sean precisamente figuras que tienen dinero pero que son innovadores en otros ámbitos de la vida quienes están interesándose por este tipo de pintura. Quizás sea mucha conclusión a partir de una sola persona, pero a menudo es lo que podemos hacer en la historia de la pintura. Fijaros un detalle de estos frustrantes que no conseguimos descifrar. Sobre el marco hay una baraja de cartas pintada sobre el marco. Un tres de corazones puesto sobre, solapado sobre lo que parece una reina de corazones. No sabemos lo que quiere decir eso. Hay bastantes apariciones de barajas de cartas en la pintura de la época, a menudo aludiendo al juego como algo pecaminoso, como la tentación del juego, entre otras tentaciones posibles. Lo veis en El triunfo de la muerte de Peter Pugel el Viejo en el Prado, por ejemplo, se ven unas cartas. No sabemos en este caso si es una cuestión más personal, si alude de alguna manera a Lucas Rem, como debe hacer porque estás justo debajo de su escudo. Pero bueno, un recordatorio de que a veces no entendemos las cosas y una imagen absolutamente maravillosa que aquí no es tan distinta de esos cuadros religiosos en los que el paisaje ocupaba nada más que un lugar secundario. Aquí veis un poquito mejor este escudo y veis mejor ese tres de corazones pintado sobre una baraja puesta debajo de ella de forma perpendicular en la que se ve apenas una reina de corazones. El mismo escudo de Lucas Rem lo veis en este cuadro que está en la Alte Pinacoteque de Múnich. Aquí lo veis con el mismo buey, el mismo escudo de Lucas Rem en un cuadro pintado por Quintin Merseis en este caso. Un mecenas, un coleccionista que tiene interés en que los cuadros que él encarga, conocemos cuatro, tengan su escudo y vemos lo mismo aquí. Es curioso que él encarga cuadros que ahora consideramos de distintas calidades de patinir, los tres que conocemos con su escudo. Algunos son de los mejores de patinir, otros son cuadros repeticiones de taller que no nos parecen ahora, cuadros de excesiva calidad. ¿Por qué compra de esa manera? No lo sabemos. Tendrá más o menos dinero. Es todo lo que puede conseguir, no lo sabemos. Este es un cuadro muy pequeñito, una cosita así. Está en el Museo Real de Bellas Artes de Amberes. Me interesa aquí señalar que estamos viendo una huida a Egipto con las figuras en el primer plano. Estamos viendo de nuevo un cuadro que es fundamentalmente un paisaje, aunque en él hay inserta una historia religiosa. Estamos viendo la combinación esta de pardo y verde y azul, usada con algo de libertad, pero es una fórmula que funciona una y otra vez. La línea del horizonte, plana, muy horizontal, muy recta al fondo y detrás ese destello blanco. Estas formaciones rocosas tan típicas. Aquí arriba vemos una pequeña cabrita, si os fijáis. Y la veis en la imagen de la izquierda también. No tanto hoy, pero en el momento en el que yo estaba escribiendo sobre este pintor, sí me interesaba mucho, me preocupé por eso, no sé bien por qué ahora, discernir, centrarme, enfocar mi atención en esa tensión entre lo simbólico y lo real. Y se me ocurrió que un posible problema que surgía al hacerlo es cómo interpreta uno esta cabrita. Si uno pinta rocas, pues es lógico que haya cabras montesas tal vez. Y al mismo tiempo las cabras se utilizan como símbolo de la tentación muchísimo en la pintura de la época. Y la tentación es lo que nos está planteando gran parte de la pintura religiosa de este momento, la del Bosco y muchos otros. Y la pintura de Patinir también en la que vemos la dificultad de acceder al lado derecho, casi siempre las rocas más altas y más difíciles en el lado derecho, como en la Laguna Estigia, y la facilidad de acceder a un lado izquierdo, que aunque no contenga referencias concretas al infierno ni nada, es más terrenal. Y por lo tanto la tentación de lo fácil frente a la dificultad de lo difícil, la tentación del mal frente a la dificultad del bien, puede ser una cosa que está presente en todas estas imágenes. Y tal vez la presencia de una cabra en un cuadro implique que lo está. Desde luego lo lógico es pensar así cuando veis que una cabra está en el eje central de un cuadro. Esto ya parece una cosa menos casual. Si un pintor sitúa un animal que podemos leer de manera simbólica en un lugar tan central, en el mismo eje en el que está San Jerónimo, dedicado precisamente a escapar de las tentaciones y a meditar sobre la vida de Cristo, lo lógico es pensar que esto quiere decir algo. A la derecha lo que veis es una estampa de Durero que nos presenta el asunto paradigmático cuando hablamos del tema de la tentación, que es el de Adán y Eva. Y fijaros lo que hay aquí arriba, una pequeña cabrita que apenas veis, una pequeña cabra. Ahí es muy clara la idea de que en la parte baja, junto a Adán vemos un ratón, es víctima, junto a Eva vemos un gato, digamos que es la culpable de lo que va a suceder aquí, pero aquí hay claramente una vinculación simbólica entre un animal y una figura. Y en la parte superior derecha veis esa cabra que nos hace pensar de nuevo, nos recuerda esta idea de que los cuadros presentan lugares de peregrinación, son herederos del bosco en ese sentido, recorridos por ríos, por caminos, con un lado alto. Es curioso que en este cuadro que está en el Louvre, los elementos están situados de forma contraria a la que esperamos, pero sencillamente Patinir decide hacerlo así en esta ocasión. Y alusiones a la idea de la tentación que aparecen en los cuadros de vez en cuando. Con esto en mente, si volvemos a esta figura y vemos a la derecha una imagen muy típica de un concepto que se trata con frecuencia en la mitología antigua y también en la doctrina cristiana, que es el de la vida como una elección entre el bien y el mal. En el caso de la mitología antigua es Hércules el que junto a la virtud lucha contra el vicio, en este caso. Pero hay muchas imágenes de descripciones mitológicas de un momento en el que Hércules, más que luchar contra la virtud, contra el vicio, tiene que elegir cuál de esos dos caminos es el correcto. Y este motivo se utiliza mucho, por ejemplo, en vidas ejemplares en el Renacimiento y en historias y cuentos que se escriben como modelos para príncipes en los que pasa lo mismo. Deben elegir la virtud frente al vicio, la idea de la elección del bien frente al mal y de la dificultad de esa elección y del hecho de que a menudo lo que nos indica que debemos ir en una dirección o en otra en la vida está escondido, no lo podemos encontrar fácilmente. Si volvemos a ese cuadro ahora, vemos que es peculiar por ese gran río o laguna que vemos en la zona central, un elemento vertical muy fuerte, en contraposición con muchos cuadros de Patinir que se dividen más bien en un esquema de horizontales, pero sin embargo responde más o menos a un esquema similar que todos los demás. Veis aquí detalles como los que os he contado antes del demonio ese que está recogiendo la cabeza fuera de la puerta en la parte superior derecha, el de Caronte con ese alma cristiana, con unos verdes y unos azules muy suculentos. Es un pintor muy gozoso. Si uno se olvida de pensar en historia del arte y lo ve sencillamente como una imagen y se abandona la experiencia estética, son unos cuadros especiales, sobre todo por esa secuencia de verdes, azules y blancos. Sabemos, porque lo hemos analizado, que en esta zona del cuadro, que se ve un poquito más morada, hay un poquito de lapislázuli, hay una azurita que es un mineral, se muele la azurita, se mezcla con aceite de linaza, se pinta la capa principal azul con ese tono y por encima se utiliza un poco de lapislázuli y otro mineral, de nuevo molido, mezclado con aceite de linaza, pero que viene de Afganistán y que es muy caro y que no hay en mucha abundancia en Europa. Y por lo tanto debemos de suponer que es un cuadro hecho pensando en un fragmento, en un segmento muy alto del mercado o en un cliente muy importante. Otros cuadros de Patinir que tenemos en el Prado, la huida a Egipto, de nuevo el contraste entre lo terrenal en un lado, lo celestial en el otro, aquí seguramente lo realmente celestial es esto, no esta ciudad donde vemos ídolos caídos y vemos que la peregrinación lleva a la Sagrada Familia desde esta distancia preciosa, también estos colores, a través de lugares donde les persiguen los romanos, ocurre un milagro, pasa la Sagrada Familia Jesús, la Virgen y San José por un campo de trigo y el campo de trigo, Cristo hace que crezca inmediatamente tras su paso para que quienes le persigan, cuando lleguen ahí entiendan que por ahí no pueden haber pasado porque ese campo de trigo lleva crecido mucho tiempo. José ha ido aquí a buscar un poquito de bebida, pero el camino sigue hacia este lugar en el que vemos, insisto, ídolos caídos y quizá podemos pensar que el objetivo último es la ciudad celestial, el bien, la idea de Dios. Es difícil de acceder y tiene que ver con esa imagen final que vemos. Otro de los grandes cuadros de Patinir, para mí, del que más disfruto yo, un cuadro de las tentaciones de San Antonio con figuras grandes ya. Este cuadro está en el Prado también, lo conoceréis. Tiene algo especialmente interesante y es la colaboración entre Patinir y otro pintor reconocido, Quintin Merseys, otra vez a quien hemos mencionado ya varias veces. El cuadro está firmado solo por Patinir en la parte inferior derecha, no se ve aquí en esta diapositiva. Pero aparece inventariado en el Escorial, en la década de 1570, como pintado por el maestro Joaquín y el maestro Quintin. Dos nombres reconocidos ya como autores importantes que están alterando alguna forma de producción que se ha convertido ya en habitual en ese momento. Es normal que un maestro, un pintor conocido, importante haga cuadros en colaboración con ayudantes, pero estos ayudantes no son reconocidos por su nombre. Lo que hacen es facilitar que un maestro aumente su producción y que pueda vender más cuadros y ganar más dinero. Una innovación que se produce en ese momento y que la tenemos documentada en varios cuadros y que se conoce por primera vez en este caso, es el de dos maestros muy importantes los dos. En lugar de hacer un producto más barato, digamos, o en lugar de aumentar producción, lo que están haciendo es un producto especialmente importante, muy particular. No sabemos para quién se pinta, pero sabemos que está en el Escorial, en la segunda mitad del siglo XVI. El Escorial, Felipe II, la mayor colección y la más importante que hay en Europa en su momento. Estamos hablando de los cuadros de Patinit como hechos para el segmento más alto que hay del mercado. Repito que tenemos datos que nos permiten entender que algunos otros pintores conocidos en Amberes y solo en Amberes, hasta ese momento ya habían hecho esto de colaborar dos grandes nombres. Sabemos que en el XVII lo hacen Rubens y Jan Bruegel el Viejo, en los sentidos que tenemos en el Prado, por ejemplo. Eso es esta misma idea. El primer cuadro que conocemos en ningún museo europeo en el que colaboran dos grandes figuras es este y, por lo tanto, es un cuadro especialmente importante. Maravillosas las figuras de Quentin Mertzais. Cuando veáis a Mertzais, pensar siempre en la estilización. Si pensamos que el arte es transformación, si hay una realidad y el arte es su transformación, esa transformación particular que se opera en el arte de Quentin Mertzais, sobre todo en las caras de mujeres como esta o esta, es una estilización que yo encuentro especialmente atractiva, maravillosa. Un ideal de belleza muy particular de él que nos ofrece algo que no nos ofrecen otros pintores. Fijaros qué bonitas son también esta secuencia de manos, la relación de una mano con otra, con esta otra. Las mujeres aquí, que son pura belleza, idealización, son el demonio, son una tentación. Una de ellas, perdón, tiene una especie de garras o pezuñas en su ropaje. Lo que vemos nosotros detrás, un demonio con cara de cosa rara y cuerpo de mono, o esta mujer, a nosotros, que además sabemos la historia de la tentación de San Antonio, a quien estas bellezas le están ofreciendo una manzana, sabemos lo que está pasando. Y, sin embargo, son hermosísimas ellas. Me recuerda un poco, no quiere decir esto que Patinir tuviese esto en mente, cuando Platón habla de que el arte de la pintura es mentiroso. A Platón no le gusta nada la pintura porque dice que la realidad ya es un eco de un mundo mejor y la pintura lo único que hace es copiar una realidad que es un eco imperfecto y, por lo tanto, no debemos de fiarnos de ella. Es engañosa. Algo parecido está sucediendo aquí cuando un pintor que es capaz de hacer una estilización, una destilación maravillosa de la figura humana, hacer algunas de las caras más bonitas que se han pintado, las está pintando para decirnos, en cierto modo, que creer en ellas es peligroso. Aquí una figura de San Antonio huyendo de una figura, por ejemplo, que se refiere a Venus. Venus se describe en muchas fuentes antiguas y aparecen muchas esculturas y pinturas antiguas, como una mujer que nace del mar rubia de pelo largo y lo que hace es escurrir su pelo para secarlo. Esta es una figura inspirada en la figura de Venus que es amor, es belleza, es deseo, es tentación, es sexo y de ahí huye San Antonio. Fijaros que en el centro y en la parte alta hay figuras muy bosquianas. Patinir sabe que va a vender mejor un cuadro, va a pelar mejor al interés del mercado si incorpora figuras sacadas literalmente de algunos cuadros del Bosco. En las descripciones de los cuadros del Escorial, los cuadros de Patinir se describen algunas veces como bosquianos y es posible que a Felipe II le interesen estos cuadros, especialmente, precisamente porque le recuerdan al Bosco. Felipe II es el mayor coleccionista que conocemos de Patinir y también del Bosco, todos comprados de segunda generación, comprados por Felipe II a quienes se los compraron originalmente a los artistas. Está comprando Felipe II en torno a 1560, 70 cuadros pintados en torno a 1520, más o menos. Estamos cerca del final, pero una cuestión importante cuando hablamos de Patinir es su influencia. Algunos otros pintores se interesan por el paisaje, sobre todo un gran pintor alemán, Aldorfer, de que no tenemos nada en el Prado ni en España, hay que ir a Múnich, a Viena, a algunos otros sitios a ver sus cuadros. Aldorfer pinta pequeños cuadros, casi todos sobre Vitel, algunos sobre tabla, de escenas en las que no hay más que bosques y árboles. Pero es un pintor que trabaja muy aislado, respondiendo a impulsos similares a los que animan a Patinir, pero sin tener ninguna influencia en nadie más y siendo muy poco conocido en su momento. Patinir, sin embargo, es un pintor muy, muy influyente. Enseguida muchos pintores empiezan a usar sus rocas como motivos en sus cuadros, pintores que trabajan con manos, con estilos que entendemos claramente como diferentes de Patinir. Pero muy pronto, incluso cuando otros pintores, respondiendo a este imperativo realista del que he hablado antes, empiezan a incorporar en los fondos de sus cuadros imágenes de paisajes, como situando escenas religiosas en escenarios reales, no ya simbólicos, esos escenarios reales ahora ya no son observados, sino que son realidades, entre comillas, sacadas de los cuadros de Patinir. Fijaros qué interesante, qué lento es este camino hacia la observación, que incluso cuando se quiere decir algo parecido a, o algo que podemos interpretar como por la ventana se ve una realidad observada, en realidad es observada por Patinir, no por Bernard Van Orley o por Jos Van Cleve en este cuadro, ahí veis lo que parece un pequeño Patinir, incluso a lo mejor uno podría pensar que lo ha pintado él. Y a la derecha, en esta esfera, pues en la parte de abajo, el mundo, ¿cómo se representa el mundo? Pues con unas rocas absolutamente patinirescas. Una manera de recorrer proyectos de investigación, como fue el de Patinir, como es el taller de Rubens, también para mí, es empezar en lo concreto y acabar en mi experiencia estética, en a dónde me llevan estos cuadros. Empezar con lo científico y acabar con algo más sentido, más de sentimiento. A medida que yo me iba enamorando, digamos, de los cuadros de Patinir, que es un pintor a quien había prestado yo poca atención antes de ese proyecto del año 2007 y del libro que surgió de él y de la exposición que hicimos en ese momento, que quizá algunos hayáis visto, iba pensando más y más en qué tienen de especial estos cuadros. ¿Por qué nos seducen tanto? Y por qué lo han hecho, en algunos casos bien conocidos, de escritores que se han referido a los azules de Patinir. Y si uno traza una especie de, si uno busca no datos histórico-artísticos, sino datos de contemplación estética de gente que haya escrito sobre Patinir, encuentra que es ese azul, que del azul este se ha escrito una y otra vez el azul de Patinir. Me acuerdo que en este documental al que me he referido antes entrevistamos en una ocasión a Hugh Thomas, el famoso historiador inglés que murió hace unos años y que era muy entusiasta de estos cuadros, hablando de estos azules, de llegar al Prado de joven de Inglaterra, entrar al Prado y encontrarse unos azules que le parecían absolutamente mágicos. Otros escritores han hecho lo mismo. Es verdad que el azul es un color especialmente seductor. Yo diría que para mí hay un color al que yo llamaría el color más bonito del mundo, la hipérbole, recordar que es la única manera de hablar de algunas cosas. Eso no quiere decir que lo sea, sino que no puedo describir lo que siento ante él más que de esa manera. Para mí el azul de los glaciares, ese azul que tiene algo de verdoso, que se ve a veces en las olas también cuando rompen. Vemos un azul muy suculento, muy prometedor, que nos inspira en los cuadros de Patinir, que parece además atraernos hacia el fondo, que nos está llevando a ese lugar distante. Me acuerdo también de un cuento que leí hace mucho tiempo, en esos años precisamente, de Isaac Dinesen, en el que se habla de una chica que está recolectando restos de azul que ve por el mundo, sobre todo restos de cerámica china, cerámica azul, y nunca encuentra lo que busca. Y su padre le dice, tal vez no existe el azul que busca. Y ella le contesta, ¿cómo no va a existir el azul de cuando todo el mundo era de ese color? Y parece un color primigenio absoluto de un momento perfecto, creado por Dios. Pero dicho todo esto, a mí me acabó pasando algo distinto. Ese destello blanco que vemos al final de los cuadros de Patinir no lo vemos en una puesta de sol, en un atardecer común, el que podamos ver esta tarde en Madrid, por ejemplo, si viésemos una tarde muy clara sin nubes. No surge ese destello blanco entre el horizonte y la puesta de sol. Va cambiando una gama de colores, pero ese blanco nunca surge. Solo surge si vemos desde abajo unas montañas en el momento de la puesta de sol. Ahí sí podemos encontrar un destello blanco muy especial. Me costó encontrarlo, pensando que era una cosa inventada por Patinir, pero sí podemos encontrarlo. Y lo encontramos al final también en cuadros como este. Y yo encuentro que para mí en particular, una vez habitada esta muy particular gama de azules de Patinir que a veces tienen algo de verdoso y una vez intenté comprender hasta qué punto a otras personas también les había seducido ese azul, me di cuenta que a mí lo que me estaba llamando sobre todo era esa luz al final. Y fijaros esa luz que es una herramienta maravillosa para llevarnos hacia lo ideal. Es una herramienta de idealismo, nos está llevando a algo mejor. En el mundo de la doctrina cristiana en el que habita Patinir ese algo mejor es Dios, evidentemente, pero no tiene por qué serlo. Puede ser algo más abstracto, más genérico, más parecido a eso que describe Platón también. Y se describe en la religión cristiana como una luz especial que habita justo más allá del lugar al que tenemos acceso. Y yo encontré que para mí en ese blanco es donde realmente al final estaba el misterio de Patinir, en esa luz. Y por eso quería acabar la conferencia precisamente enseñándoos esta sección tan luminosa de esos cuadros. Con eso nos quedamos recordando que la pintura nos puede dar historia del arte, nos puede dar secuencia histórica, nos puede dar entenderes diferentes, pero nos ofrece algo también distinto, que entendemos más bien a través de lo filosófico, que es eso de la experiencia estética, de la contemplación estética, de la experiencia de la contemplación y que eso es algo que también podemos intentar llegar a comprender. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.